¡Familia sin miedo! ¡Todos pa'lante! ¡Grupos! ¡Comunidad! ¡Adelante! ¡Alega la siguiente generación! ¡Familia! ¡Que van a imitarlos! ¡Oy! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me equivocías de una manera Si te busco por aquí, te sale por allá Como un incógnito en mí, no me hagas sufrir, me superaré Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Muy caro tendrá que pagar todo mi sufrimiento Llorará, sí llorará, sin nadie que te concede Que así tú te vayas cuenta que sí te va a perder ¡Familia! ¡Sáquen a sus hijos a ganar! Dice, dime, ¿me vendrás a mí? Diciéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorará, sí llorará, sin nadie que te concede Que así tú te darás cuenta que sí te ganaré Seguro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!